El Livington Steam Mop es el primer trapeador a vapor universal con un ingenioso mango articulado. Nunca más tendrá que agacharse para limpiar sus pisos. Es el limpiador más efectivo para todo tipo de suciedad y toda clase de pisos, hasta limpia goma de mascar pegada o manchas de vela con una sencillez asombrosa. Limpia a fondo, remueve toda clase de olores y desinfecta sin químicos solo con el poder arrollador del agua. Es el limpia alfombras más poderoso en el mercado. Es el limpiador de baño más versátil que remueve el 99.9% de bacterias. El Livington Steam Mop también se transforma en dos clics en un ingenioso limpiador a vapor de mano y entonces se convierte en el limpiador de azulejos y juntas más intensivo que pueda pedir. Ni siquiera el moho es un obstáculo. El mejor limpiador de cocina que remueve los depósitos de grasa más rebeldes en un instante y hasta los residuos quemados y percudidos los remueve en segundos. Además el Livington Steam Mop también es su principal limpia vidrios para unas ventanas impecables sin marcas ni rayones. También es un increíble limpiador de tapizados que limpia en profundidad tanto su sofá como los asientos de su auto. También desodoriza y desinfecta sus colchones con vapor a 120 grados. El 99% de todas las bacterias y suciedad desaparecen de inmediato. Esto es ideal para las personas con alergias. También es el más poderoso limpiador de ruedas que se ocupa de los desafíos más difíciles en un momento. Es un limpiador de parrillas que disuelve hasta la suciedad acumulada más antigua con una sola pasada. Y un fantástico renovador textil que inmediatamente quita las arrugas de sus blusas y camisas, las refresca y las deja listas para usar. Ni siquiera una silla de mimbre dejada al aire libre desde hace años puede resistirse a su poder. Su nuevo motor superpoderoso de 1300 watts puede acabar con toda clase de suciedad, ya sea usándola como trapeador con mango o como limpiador manual. Una multitud de accesorios preparan al instante al Livington Steam Mop para toda tarea. Todo eso hace del Livington Steam Mop lo que es el enemigo número uno de toda la suciedad y de ahora en más el ayudante multifuncional indispensable para todo su hogar. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Visítanos en nuestras redes sociales y en tvcompras.com. TV Compras, la forma más inteligente de comprar. Llame ya.